Va haciendo el equipo... No se ve acá, no se ve en ningún lado, en absolutamente ninguno. Va Zavala, Zavala, se viene Lili, gol de gol, ¡oh! ¡Ataquía, el roste! ¡Gol! ¡Gol! Martínez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol nacional, Federico Martínez! Después de un cabezazo bárbaro, una becha espectacular que le metió, Zavala apareció en todo su plenitud, el manota vejía, con una pelota casi del tornillo, la sacó y apareció en el rebote para dominar, para girar y meterle arriba, Federico Martínez en 26. ¡Gol! ¡Gana el bolso! ¡Gana Nacional 1-0! ¡Gol! La verdad, no había aparecido en el partido a cuenta gotas de Zavala. Apareció esquinado sobre la izquierda, tres cuartas canchas, temporizó, aguantó la pelota y de derecha sacó un centro matemático, buscando la llegada del Colo Ramírez, de Ignacio Ramírez por el medio. Este metió un cabezazo bárbaro. Hay una excelente tapada del guardameta Luis Mejía, que da rebote, le queda para Hugo Magallanes, pierde un tiempo y si es más rápido mentalmente y físicamente, Federico Martínez, el número 7 nacional, para ganar la posición de la pelota y para girar en un exacto giro y sacar un derechazo arriba, que se incustó contra el ángulo superior izquierdo del guardameta Mejía. ¡Gana Nacional 1-0! No había llegado el equipo tricolor, había tenido las mejores llegadas del conjunto Racing, le había perdonado la vida y a un grande, cuando le perdonás la vida, el grande te anota. Y fue lo que pasó, llegó Nacional, Didi Zavala, Ignacio Ramírez y Federico Martínez, conjuró en gol, gana el tricolor 1-0. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1. ¿Ves que tocan la pierna? Para mí no tocan la pierna de Polenta. Para mí es un remate que pica y después dan la mano de Polenta. Y de la manera que tiene la mano agrandando el radio, para mí es penal. Sí, sí, es mano, pero ¿no tocan la rodilla en la pierna de Polenta? Para mí no, Luis, para mí no toca. Para mí sería una mano sancionable viendo la reiteración del jugador. A ver, Javala, ¿qué pudiste observar? El árbitro dice penal para Racing, penal para el equipo de Racing. A mí me parecía que tocaba en la rodilla o en el murio de Polenta. Desestima el árbitro. Hay penal para la jugueta de Sallago. Después que pudimos ver la reiteración de la jugada, porque ¿qué pasa, Luis? De acuerdo a donde te dan la toma, te queda la impresión de la que fue la jugada. Tuviste la impresión de que había tocado en la pierna de Polenta. Si tocaba primero en la pierna de Polenta y después en la mano, no era sancionable. En este caso, después con una toma más límpida que pudimos observar, vemos claramente que la pelota no da primero en la pierna de Polenta, sino que da claramente en la mano un poco extendida. La mano izquierda de Polenta y para mí es mano sancionable. Estoy de acuerdo con el VAR lo haya llamado y con la resolución definitiva del árbitro Javier Férez. Va a tener la oportunidad Racing de empatar el partido del punto penal. Que si vamos a lo global, en cómo han jugado y en otro equipo, creo que sería claro que este equipo de Racing empatara merecedora de justicia. Bueno, todos se pelean por la pelota. Allí fue Rivero, apareció Alaniz también, se la sacaron a Tomás Verón. Creo que el que le va a pegar es Octavio Rivero. Sí señor, el centro delantero de Racing. Toma Carrera en casi 39 minutos de este primer tiempo. Toma Carrera, 9 de Racing, 1 a 0. Gana Nacional, 39. Arco de la tribuna de Amsterdam. Va a dar la orden el árbitro. Bueno, ahí se lo va a ejecutar para el equipo de Racing. El número 9, Octavio Rivero. Va a dar la orden el árbitro. No lo quiere. Mirá, ahí Chacho. Y Chacho que abre la mano. Va Rivero. Gol. 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 Gol de Racing. Octavio Rivero. Que pegó fuerte. Arriba. Voló contra un palo. Salvador y Chacho. Y a los 40 minutos de este primer tiempo. Octavio Rivero. Pon en tabla las cosas. 1 y 1. En el duelo entre ejecutante y atajador. Lo gana claramente Octavio Rivero. Que engaña al golero de Nacional, Salvador y Chacho. Va con su pie derecho. Termina arrebatando un poco volcado a media altura sobre la izquierda. Del guardameta, Salvador y Chacho. Que volcaba su cuerpo a la derecha. En ese duelo ganó el ejecutante. Se sacude la red del arco de la Asterdán. Espata Racing. Y por lo que ha mostrado bien nuestro equipo. Para mí es de manera justa. Que empate el equipo de la Academia. No escuche fútbol. Disfrútenlo. 88-1. Acá. La regalaron. El gol del Bolcho. Gol del Bolcho. Gira y le da. Gira y le da. Le dio. Mejía. Gol. Gol. Martínez. Gol. De Nacional. Apareció Federico Martínez. Nuevamente una pelota. Que metió Ginela por el medio. Se durmió todo. Todo el fondo de Racing. El colo allí mano a mano con Mejía. Una pudo. Dos pudo. Era imposible. Lo dejaron matar a Manota Mejía. Y prácticamente otra vez en el área chica. Después de rebotar en la mano de Mejía. Apareció Federico Martínez. Y en 12. Gana el Bolcho. Nacional 2. Racing 1. Y hablábamos que los equipos de los dos. Que tuvieran más precisión para marcar la pelota. Iba a tener la gran posibilidad. De llevarse los tres puntos. Se pone en ganancia Nacional 2 a 1. Es una pelota que tomó Ginela. La cruzó muy bien al medio. Allí hay una descarga muy buena de Castro. Hacia adelante por el medio. Le queda ganando la diagonal en posición izquierda. Ignacio Ramírez que saca el remate. Hay una muy buena intervención del guardameta del conjunto de Racing. Mejía que logra evitar la pelota. Sale hacia el medio. El futbolista Gonzalo Castro ensaya un taco. Le queda a la derecha para la llegada de Martínez. Que cambia el remate. Que da en el vertical izquierdo. Y termina dentro del arco de Racing. La precisión de Nacional. En estos primeros minutos del segundo tiempo. 12. Le lleva al segundo gol. Gana Nacional 2 a 1. Y pone una prueba interesante para llevarse estos tres puntos. No escuche fútbol. Disfrútenlo. 88-1. Deje mandar.